Cuando los síntomas de reflujo gastroesofágico persisten a pesar de los tratamientos estándares, hay otra opción aparte de la cirugía. Se trata de un tratamiento que se realiza por medio de endoscopía, sin hospitalización. Conocido como terapia streta, consiste en introducir un catéter al esófago por medio de endoscopía, con el cual se aplica radiofrecuencia al músculo del esfínter esofágico inferior para que el tejido muscular se remodele y fortalezca el esfínter, provocando una barrera para el reflujo o retorno del contenido gástrico. La terapia streta cuenta con estudios médicos que demuestran excelentes resultados a largo plazo y se ha demostrado que es la mejor opción de tratamiento para los pacientes que toman de forma crónica medicamentos para el reflujo y para aquellos que no tienen una indicación precisa de cirugía o simplemente no desean someterse a una cirugía antirreflujo. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es producida por el retorno del ácido gástrico y gases desde el estómago hacia el esófago, lo cual provoca irritación del esófago, úlceras y lesiones precancerosas en el esófago. Los síntomas más frecuentes son dolor o ardor en el estómago que sube hacia el tórax y espalda, eructos frecuentes, mal aliento o tos crónica, caries dentales, problemas de oídos, faringitis a repetición, problemas respiratorios y pérdida de peso. Los tratamientos médicos para el reflujo ayudan a aliviar los síntomas, pero no curan la enfermedad y el uso prolongado de estos medicamentos pueden tener efectos adversos a largo plazo.